Música Música Y el sol en el baile Música Y el sol en el baile Yolanda Sánchez Chuy Goza, goza Que bonito se habla, que bonito se goza Lo que no Y subele Y súbela, eso Eso, eso Vamos con Mario Buena copia, venga Mario Salucito, salucito Eso Vamos a bailar, vamos a bailar, dice A ver, fuerte los aplausos de gente Para la cumplanera, que se escuche, que se escuche Porque estamos de fiesta Estamos bien contentes y felices Están todos ustedes Con ella, cumpliendo esta fiesta Y haciendo que esto sea incumplible para ella Claro que sí Levanta un hombre al cuarto Un bonito recuerdo ahí en el domingo Es lo que sea Como pasó No, vamos a bailar Vamos a bailar No, vamos a bailar Y vamos a bailar No, vamos a bailar No, vamos a bailar Voy a bailar Veo Que te acupe Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.